Bien amigos, televidentes, continuamos y le damos la bienvenida al compañero Miguel Oando del INTA y con él conversaremos, como le decíamos, de diversos tópicos del quehacer de la institución, ¿verdad? Y la atención a los productores, bienvenido, gracias por estar aquí, Miguel, gracias por acompañarnos esta mañana y recibirte o recibirlo en el programa. Queríamos hablar un poco sobre el avance de los programas, ¿no? Que están dirigidos a la atención de los productores, de la gente que está emprendiendo también, y nos llamaba la atención el anuncio que hiciera recientemente la compañera vicepresidenta a propósito de un nuevo centro de investigación y desarrollo tecnológico. Ella mencionaba el caso de Rivas, pero usted me ha dicho que hay también todo un esfuerzo en ese sentido para llevarlo por todo el país, bienvenido, si nos puede hacer un recuento de lo que se está haciendo ahora, bienvenido. Gracias, Alberto, mucho gusto también, un gran placer estar con ustedes aquí para que compartamos todos estos esfuerzos que estamos haciendo para estar con los productores, acompañarlos y seguir siempre en la meta que llevamos, ¿verdad? de crecimiento, de estabilidad en la producción y para aportar siempre a la seguridad y la soberanía alimentaria. Nosotros, bueno, en el INTA como integrante del sistema de producción, consumo y comercio, estamos en las estrategias, porque tenemos, el INTA participa de las 20, más de 20 estrategias que tenemos, el INTA participa como en 10, en 11 estrategias, ¿verdad? Con la generación de tecnología, la transferencia de tecnología, producción de semillas y también desarrollo de capacidades con los productores. Pues en ese sentido, hemos venido trabajando, por ejemplo, en este año 2022, hemos atendido a 172.300 productores en diferentes modalidades, desde las escuelas técnicas de campo, con eventos de capacitación en el territorio, con la participación de los productores en certámenes agroinnovación, Emprende Café, Emprende Cacao, muchos eventos tenemos, ¿verdad? También en los centros de desarrollo tecnológico, que tenemos los telecentros, que son los centros ya con una posibilidad de que con la banda ancha que se ha instalado, ya se pueden conectar desde estos telecentros para hacer capacitaciones en videoconferencias internacionales, nacionales, porque todo eso lo estamos haciendo, ubicando y conectándolos con todo lo que es la tecnología. También para ellos pueden hacer consultas, pueden dirigirse a diferentes instancias que nosotros les hemos dado en esta plataforma que tenemos de innovación. Entonces, en ese sentido, pues, hemos avanzado con muy buenos resultados. En estas estrategias, por ejemplo, hemos capacitado en la estrategia en la promoción, producción y comercialización de los granos básicos, ¿verdad? Que tenemos ahí los granos básicos en maíz, frijol, arroz, sorgo. Ahí tenemos también ajonjolí. Tenemos la estrategia de promoción, producción de los granos preciosos, como le llamamos al café, al cacao. Estrategia de promoción, producción de las frutas, hortalizas de enramada, plátanos de raíces y tubérculos, en la avicultura, en los bovinos. En todo esto estamos comprometidos y trabajando como sistema de producción y en los centros de desarrollo tecnológico, que ya para este 2022 se amplió la cobertura a 15 centros de desarrollo tecnológico, centros que tienen una infraestructura para la investigación. Eso está en manos del INTA completamente y de sus investigadores transferencistas. En cada uno de los, podemos decir, ambientes agroecológicos está un centro. Por ejemplo, acá en el Pacífico tenemos el Centro Nacional de Investigación en Granos Básicos, el CENIA, que está aquí en Managua, en donde tenemos para mejoramiento de maíz, de maíz, de sorgo, de plátanos, porque tenemos la biofábrica de plátanos. Tenemos en el Pacífico también acá en Mazatepe está el Centro Nacional de Investigación en Frijol, porque le hemos dado también esa categoría, porque son rubros de alta dinamización socioeconómica y así los estamos atendiendo. En el CENEA, que es el Centro Nacional de Investigación en Arroz, que está allá en Darío. Tenemos acá en Pozoltega el Centro Nacional de Investigación en Oleaginosa, porque ahí es donde se producen más las oleaginosas, por ejemplo, la jonjolí, y ahora que estamos bastante entrados en la soya, ya sacando variedades para impulsar el producto de la soya, tenemos también en el Pacífico, bueno, tenemos más al norte el Centro de Hortalizas, que está en Matagalpa, pero en Matagalpa también ya tenemos Centro de Investigación en Café, en Ginoteca tenemos también Centro de Investigación en Café, que está en San José de las Latas, tenemos en Fantasma también para cacao y para los peces, piscicultura. Tenemos allá en Estelí Centro de Investigaciones para la papa principalmente. Estos son centros que tienen un producto principal, pero que alrededor de esto también vienen otros productos para la seguridad alimentaria, para productos para la obtención de insumos biológicos, por ejemplo, también están las plantas medicinales, aromáticas y plantas de cocina, que son productos nuevos que se han incorporado a partir del año pasado. Tenemos el Centro de Cafés Especiales en Dipilto, y tenemos el Centro Nacional para la Ganadería en Muimui. Bueno, todo esto también se ha venido a fortalecer con las fincas de investigación e innovación, que estas fincas tienen el propósito de llevar lo más cerca posible la tecnología a los productores. En cada departamento tenemos fincas de investigación. Así tenemos en Estelí, no, en Madrid, está en Palacahuina la Miguel Ángel Hortés, tenemos en Ocotal, en Gregorio Colindre, tenemos acá en Malpaisillo, tenemos en San Miguelito, tenemos en Cárdenas, Rivas, tenemos en Comalapa. De esos 15 centros, más 13 fincas que trabajamos ya en el 2022. Y tenemos ya para este 2023 trabajar con otras 7 fincas más. Entre esas está la que se anunció recientemente que está aquí en Rivas, en Buenos Aires. Esta es una finca que se va a dedicar, bueno, primero que estas fincas se orientan según el potencial que hay en la zona, donde están los pequeños productores, pero esta es una zona donde se produce mucho plátano, por ejemplo, hay musasias, también hay ganadería, pero hay otros, por ejemplo, los granos básicos que nunca faltan. Y como digo, hemos estado en la introducción de las plantas aromáticas medicinales y de cocina para tener una mayor cobertura, digamos, con las necesidades. Aquí hemos hecho una recopilación de todas esas especies que ya se han usado por los productores, por las familias, pero que las estamos llevando, podemos decir, a cultivo, bueno, porque son plantas, especies que hayan estado en los patios. Estamos llevando a cultivo, haciendo los estudios para ver cómo es su comportamiento ya en una etapa de producción o hacer de que aparezcan algunas plagas, algunas enfermedades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que estén dispersas a que ya se genere un ambiente ecológico con todas ellas. Y además, de estas fincas, pero también tenemos fincas de investigación e innovación que hemos venido trabajando que son con productores para evaluación de tecnologías. Sacamos tecnología y de los centros de investigación salen y luego estas tecnologías se distribuyen en las fincas para trabajarlas con productores para que ellos la validen, decimos la validación de las tecnologías. Entonces, se valían las tecnologías. Ya cuando se ha probado que en realidad funcionan, viene a la producción ya amplia. Si son semillas, son variedades al incremento de las semillas. Si son tecnologías, por ejemplo, en los insumos biológicos que estamos trabajando fuertemente para tener opciones para el manejo agroecológico de los cultivos, porque esa es una de las líneas que llamamos, la producción agroecológica, con lo menos de insumos químicos posibles. Claro que hay algún momento en que quizás una plaga, una enfermedad pueda aparecer, entonces ni modo. Pero sí tenemos una gama ahorita de unos 10, 11 productos bioinsumos, que le llamamos, porque eso también hemos capacitado a los productores, porque tenemos los bancos de semillas, en donde hemos capacitado también a los productores para que ellos mismos elaboren sus insumos biológicos utilizando las cepas nativas que hay en los territorios, porque un insumo biológico es la microbiología que está ahí en los territorios y ahí se les enseña cómo utilizarlo. Usted hablaba de que en cada finca está dirigida, digamos, a lo que se produce más, mayoritariamente no en la región, pero siempre están presentes, digamos, los granos básicos. Exactamente, eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar. Ahora, en esta finca los productores pueden acercarse, ¿cómo funciona, digamos, el intercambio con ellos o el acercamiento? Sí, bueno, es que en cada territorio está, además de esta finca, están las oficinas de INTA. Claro. Y allá está un técnico, en cada municipio hay un técnico, ¿verdad? Bueno, a veces un técnico puede atender a dos municipios, que los municipios quizás le pueden quedar cerca. Entonces, ellos están permanentemente haciendo visitas a las fincas y ahí se genera también que vienen a estos telecentros, vienen muchos a hacer consultas, porque ellos se meten, están las computadoras y se meten inclusive a buscar en internet tecnología o asuntos de interés para ellos. Bueno, ustedes también tienen información bastante, ¿no?, a propósito de cada uno de los productos. Sí, y ese ha sido uno de los… Tienen como una especie de cartillas, como una especie de guías, ¿no?, he visto. Sí, exactamente. Pero también uno de los logros grandes que hemos hecho en este año 2022 es implementar un sistema de monitoreo y evaluación permanente de las actividades que estamos promoviendo, porque se promueven tecnologías, se promueven semillas, por ejemplo, nuevas variedades. Entonces, ahí estamos dando el seguimiento, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? ¿Hay impacto? ¿No hay impacto? Y de ahí vienen los ajustes que se hacen a las formas de producción. Por ejemplo, ya en todas las variedades que tenemos de granos básicos, estamos dando seguimiento, ¿cuáles son las variedades que más se… están utilizando, ¿verdad?, ¿cuáles son las tecnologías y qué les hace falta para atender problemáticas que pueden surgir? Sabemos que con esto del cambio climático hay bastante alteración en los sistemas agroalimentarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, salen nuevas plagas. Tenemos una variedad de frijol, por ejemplo, el hinta rojo, que era resistente al mosaico dorado, con estas temperaturas, con esto ya se ha bajado esa resistencia, y inmediatamente comenzamos a… Bueno, ya hemos venido trabajando, porque cada año siempre se está investigando, porque sabemos que hay que ir adelante, no esperar hasta que lleguen. Pero entonces ya tenemos la variedad muy parecida al rojo, hinta rojo, que mantiene la resistencia al mosaico dorado. Y así, por ejemplo, tenemos el café, tenemos la roya del café, que actualmente hay más de 50 razas de roya, y eso viene adelante. Por eso es que la investigación es permanente, estar sacando las variedades y salir adelante con nuevas que ya puedan frenar, digamos, la aparición de una nueva raza. Por ejemplo, la semilla que era resistente, por ejemplo, o que aguantaba, digamos, sequía o, digamos, poca humedad, esa ha venido funcionando en el lado del corredor seco, le pregunto. No, precisamente, ahí tenemos, por ejemplo, el hinta fuerte sequía, son variedades de frijoles. El hinta fuerte sequía. Fuerte sequía. Otros que son también, tal vez no muy, muy, pero que son para la zona intermedia, por eso aquí se han venido sacando para los diferentes agroecosistemas. Por ejemplo, está muy seco, vamos a trabajar aquí con ese tipo de variedades. A la zona intermedia ya es otro. Y a la zona del Pacífico, de la Costa Caribe, ya son otras variedades. Y así tenemos variedades para todos los territorios. Ese es un trabajo permanente, estar en la investigación. Y los productores lo utilizan. Ah, claro. Sí. Sí, nosotros tenemos ahí el recuento de cuáles son las principales, cuáles son las variedades que más se están utilizando, ¿verdad? En los granos básicos, en maíz, en frijol, en arroz. Y desde luego que siempre buscando cómo mejorar la productividad, mejorar los rendimientos. Claro. Porque eso sí es uno de los aspectos importantes, mejorar los rendimientos en la producción, en todo. Y si hay estas situaciones, por ejemplo, en el café, aquí las investigaciones vienen más a ver, digamos, cómo le salimos adelante a la rueda del café. Y hay otras enfermedades que son menores, pero la rueda que es la principal. Y ahí entramos también ya a trabajar con los insumos biológicos para controlar estas enfermedades. Lo mismo en el cacao, la moniliási, que estamos trabajando para tener insumos biológicos para controlar estas enfermedades. Entonces, es un trabajo que venimos avanzando y haciendo, dando respuesta a los principales problemas que aparecen en la producción. Vamos a irnos a la pausa. No se vayan. Vamos con más temas del INTA. Ya volvemos. Y continuamos, y continuamos. Estaba interesante la plática durante la pausa. Y hablábamos un poco de lo que le voy a preguntar ahora. Y es el programa que hace ya varios años comenzó con la renovación del café. Me recuerdo, un café que pudiese estar listo en menos tiempo. Y hubo un esfuerzo de parte de ustedes, de parte de las instituciones, ¿verdad? Por la renovación del café. Y también hubo un empujo para el cacao. Ustedes le llaman los granos preciosos. Granos preciosos. Granos preciosos. Gracias, preciosos café. Háblenos cómo subió eso, cómo resultó. Sí, el programa de transformación y desarrollo de la cacicultura, que se inició en 2014, 13, 14, con aquel brote fuertísimo que hubo de la arroya, el café. Porque teníamos cafetales envejecidos de 20 años y a veces hasta de más, con poco manejo, variedades muy sensibles, la mayoría porque eran los caturras, los catuahí. Teníamos una caficultura bien expuesta, digamos, a la arroya. Entonces vino el programa y con fondos del Estado, del gobierno, ¿verdad? Se inició este programa de transformación de la caficultura, atendiendo a los pequeños productores, pequeños productores hasta 20 manzanas, que estaban en las áreas de café entre dos, tres, hasta cinco manzanas de café, pero ellos tenían una finca hasta de 20 manzanas. En ese entonces, la producción estaba en un millón y medio de quintales de café. Y comenzó este programa, el Crisol Café, un esfuerzo de gobierno completamente. Y se llevó a la atención, renovación, también en el manejo, apoyándoles a los productores. Y se ha continuado con el crédito, con fondos que siempre han estado ya como crédito. Y actualmente, de ese millón y medio, hemos pasado ya a tener 3.800.000 quintales de café. Es algo increíble. Los mismos organismos internacionales dicen, miren, Nicaragua es el único país que en café ha estado creciendo. Y creciendo sostenidamente, no nos hemos detenido. Lo mismo ha pasado con el cacao. Con el cacao, también se ha hecho mucho esfuerzo de parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Desde el MEFCA, por ejemplo, se ha estado apoyando en los métodos de post cosecha para tener la calidad, la fermentación adecuada, que es lo que le da calidad al cacao, al grano de cacao. Hemos hecho este año pasado, no mejor dicho, este año 2023, pero el trabajo se hizo en nuestra participación como país en el programa Cacao de la Excelencia. Cacao de la Excelencia, que es una iniciativa de la Organización Internacional del Cacao. Nos han invitado a participar, somos miembros ya de esto. Hicimos aquí el Congreso Nacional, una competencia nacional para seleccionar, son seis muestras, digamos, las que como productores de cacao, con esa producción de 8 mil toneladas, nos corresponden seis muestras, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, lo hicimos aquí a nivel nacional, donde participaron todas las zonas cacauteras. Y qué increíble, que de cada zona cacautera salió una muestra ganadora, por ejemplo, de Río San Juan del Castillo, una muestra, de Ciuna, otra muestra. De aquí, de la Dalia, la Dalia, que son zonas cacauteras, salieron también otras muestras. Y entonces vemos que tenemos cacao de excelente calidad en todos los territorios. Hay que sí manejarlo bien en la parte de la poscosecha, la fermentación, que es la que le da el flujo, digamos, a la expresión de todas las características organolécticas, de sabores, de aromas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, hemos estado aportando con nuestros recursos del gobierno, ¿verdad? Porque aquí no hemos tenido... Ha habido proyectos allá en la costa Caribe Norte, pero no ha sido, digamos, extensivo a nivel nacional. Entonces, con estos granos preciosos, por eso es que ahora, bueno, tenemos estos centros de investigaciones en café, que teníamos apenas un pequeño centro, que era Las Latas, San José de Las Latas. Ahora tenemos tres centros de café, uno en la Dalia, Matagalpa, otro en Dipilto, el de San José de Las Latas, y uno para café robusta, porque también ya ahora estamos sacando café robusta, que robusta es una especie que se llama canéfora. Tenemos las dos especies, el canéfora, que es de café robusta, y el arábiga, que es ese cafecito que tomamos aquí, ¿verdad? Que es muy suave, el café robusta sirve para hacer cafeses solubles, ¿verdad? No es para tomarlo directamente, porque eso tiene un contenido de cafeína muy alto, hasta 4%, ¿verdad? Y otros sabores y otros aromas, pero sirve mucho para la industria alimenticia y para la industria farmacéutica. Por eso es que ha crecido bastante el café robusta, exactamente. Y nosotros estamos atendiendo ya estas necesidades en la producción de semillas, porque ya en estos centros de Matagalpa, de Dipilto y San José de Las Latas y Notegas, ya tenemos, hemos incorporado variedades que son de alta calidad, porque aquí tenemos variedades que son de muy alta calidad, y por eso es que Nicaragua está muy bien posicionado tanto en café como en cacao. Tenemos buenas variedades y ahora estamos ya en los procesos de la producción de semillas para que aquí mismo los productores tengan la oportunidad de obtener su material genético de buena calidad. Entonces, en eso ya lo tenemos. Este año ya instalamos, tenemos unas 2, 15 manzanas que dentro de 2, 3 años ya vamos a comenzar a la semilla, porque esto sí no es como los granos básicos que al año. Claro, claro. Esto tenemos que esperar. Hay más tiempo. Y así vamos con el cacao también, trabajando en la genética, en el mejoramiento. Tenemos colecciones de cacaos criollos, porque el criollo es de excelente calidad, pero sí es muy sensible a enfermedades, también los rendimientos están un poco abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El cruce, la hibridación entre estos materiales y los trinitarios. Los trinitarios son los que se han venido utilizando normalmente, que son cruces de los amazónicos con los de criollos, y tenemos estos materiales que son de buena calidad. Y ya con los críos nuestros estamos sacando ya materiales. Tenemos uno de linta pacallita, que es de alta calidad, y estamos ya en los procesos de evaluación con los productores, estamos ya de producción de semillas. Entonces, vamos adelante con los granos preciosos, y con la visión que tiene nuestro buen gobierno, de que aquí están los centros, porque tenemos el centro de cacao allá en el Rama, también está en Pantasma, en Estancia Cora, que es otra de las fincas que ahora ya se ha incorporado, y también la tenemos como un centro de desarrollo tecnológico, porque ahí tenemos también la piscicultura. Pero hablando un poco de rendimiento también, usted habló del volumen, de un millón y pico de quintales a tres millones. Pero también hay efectos positivos en los rendimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí no se ha tratado que se van a incorporar más áreas, sino que ha sido el mejoramiento, porque se ha pasado de 10 a 11 quintales por manzana a 17 quintales por manzana. Tenemos todavía un campo, y vamos siguiendo eso, porque la meta que llevamos es alcanzar a 20 quintales. Bueno, que hay que decir que hay algunos productores que sacan más de esto, ¿verdad? Más, claro, claro. Pero eso es en promedio nacional, digamos. 17 quintales, en promedio nacional hay productores que sacan 20, 30, y algunos grandes que son muy especializados que sacan 50 y quizás hasta más. Ocurre igual con el frijol, ¿no? Que hay productores que tienen un rendimiento extraordinario. Pero es diferente en el caso del frijol, porque el frijol está en manos de pequeños. De pequeños. De pequeños, claro. Pero sí los ambientes. Allá en San Rafael del Norte, por ejemplo, que es un ambiente intermedio, que no hay sequías, que no hay situaciones climáticas adversas muy diferentes, ahí están 20, 30 quintales, hasta 40 quintales logran sacar, con estas variedades de mejoras de íntegro que sacan. Porque si bien se manejan los frijoles criollos, y que estamos trabajando también con esto, los materiales criollos, para tener esa calidad, esas buenas características que tienen los frijoles criollos, para sacarlos, pero ya con materiales que son mejor adaptados, con mayor rendimiento. Aquí llamamos el fitomejoramiento participativo, que lo hacemos con los productores también. Que eso es, tiene una plantación de frijol, de frijol criollo, por ejemplo, el chile, o el, digamos, el frijol, cualquier variedad que tenga, que le ponen muchos nombres ahí. Y hay plantas que sobresalen de las mismitas. Entonces, de allí se vienen seleccionando estas plantas. Se les hacen los estudios genéticos, y luego vienen a la multiplicación. De eso hay mucho ya, digamos, que se está trabajando, para tener esa excelente calidad y preferencia que tiene el consumidor, no solo en Nicaragua, sino también en la, de la región centroamericana. Pero también están los frijoles mejorados que tenemos, que han sido cruces entre varios materiales para mejorar rendimiento, para mejorar también la resistencia a enfermedades principalmente, y que sí reúnen muchas de estas características, que no son los mismos criollos, ¿verdad?, que los mejorados. Pero sí hay un mercado que eso está amplio. Y es el que siempre, por eso es que siempre con los hermanos centroamericanos están pendientes de qué produce Nicaragua, porque ellos nos están también abasteciendo. Claro, ahora, usted hablaba de la seguridad alimentaria, pero también de la soberanía alimentaria. En ese sentido, pues, en el caso de los granos, solo el arroz todavía falta un poco, ¿no? Porque, bueno, en relación a cómo se encontró en el 2007, se ha crecido en producción, porque... Sí, en el 2007 era el 50% lo que se importaba. Así es, correcto. Ahora es mucho menos, ¿no? Ya estamos como por el 18, 20%. Se ha hecho un gran esfuerzo, sí. Sí, un gran esfuerzo. Y, por ejemplo, tenemos ahorita variedades de arroz que son muy buenas. Eso va a venir, creo que en poco tiempo, pocos años, ya estaríamos cubriendo esa brecha que tenemos todavía. En eso vamos, porque con estas nuevas variedades que estamos sacando y la gente está muy atraídos, pues, por ello, porque son materiales de alta calidad, de alto rendimiento y muy adaptados a las condiciones. Así que esperamos cubrir esa brecha, porque es el, podríamos decir, de los granos básicos, el único que tiene esa poca brecha, porque después los demás, todo lo que consumimos aquí lo producimos y hasta más, bueno, el frijol ahora sale, sí. Un producto de exportación que creo que ha generado 100 millones, 110 millones de dólares, por ahí anda, ¿verdad? Y con la cosecha de este año, que ha sido bastante buena, miraba la información que pasaban del Ministerio de Agricultura. Completamente un producto que viene a ubicarse ya de agroexportación, como el café, como el cacao, ¿verdad? Y el maíz, todo lo que consumimos aquí lo producimos, el arroz lo mismo, todo lo producimos, todo lo que consumimos, aquí no se está importando arroz, ¿verdad? Sorgo ya no digamos, pues, sorgo aquí tenemos suficiente. En las hortalizas también hemos venido avanzando bastante, bastante, bastante. Hemos tenido algunas brechas ahí, por ejemplo, con la cebolla. Una cebolla. Pero ya estamos en el camino de cubrir todo esto. Eso tiene que ver también con el manejo de la post cosecha, el almacenamiento, ¿verdad? Ya tiene que ver con eso. Entonces, hay que buscar, digamos, formas de almacenarlos y de larga duración, exactamente. Porque ya estamos con materiales, bueno, hemos introducido materiales de otros países, hasta de Bielorrusia tenemos materiales muy buenos con las características de aquí, estamos jugando de Argentina, hemos traído también materiales, que, claro, como son producidas en países muy fríos, tenemos que adaptarlo aquí. Pero ahí sí lo estamos probando y ya tenemos buenas perspectivas de materiales que van a dar buen resultado. Con la papa lo mismo, ¿verdad? Tenemos buenas variedades. La papa, el problema es la producción de semillas, que tenemos suelo bastante contaminado con muchos hongos, con muchas bacterias. Estamos trabajando en eso, en el saneamiento también del suelo y tratar de que aquí se produzca la semilla que se utiliza, porque hay que estarla importando, ¿verdad? Casi el 100% de la semilla se ha importado, pero ya vamos disminuyendo esto también. Ahora está también el caso de las carnes, ¿no? Ustedes también atienden mucho la producción porcina. Ah, sí. Es que esa es parte de las 11 estrategias que tenemos. La producción porcina, ¿verdad? Que tenemos, ahorita tenemos ya las granjas porcinas, ¿verdad? Trece granjas, pero vienen otras más para que en cada territorio también son centros genéticos. Centros genéticos en donde los productores pueden obtener ahí mismo los padroncitos, pero también está la inseminación artificial. Claro. Servicios de inseminación artificial con los padrones que tenemos, que esto ha sido muy bien aceptado por la gente. Hay otro asunto que también estamos pendientes de cerrar esa brecha, y no es tan poquita la brecha, porque nosotros consumimos alrededor de 40 millones de libras de carne de cerdo, pero estamos produciendo cerca de 30 apenas, entonces hay como más de 10 millones de libras que tenemos que cubrir esa brecha. Pero esperamos que con este programa porcino, con la inseminación artificial, esto se va a ir arriba, porque hay una aceptación y búsqueda de nuevos materiales de la gente, ya están sustituyendo el cerdito criollo por esos enormes cerdos y cerdas que le vienen a dar de entre 10 y hasta 20 chanchitos, mire, una cerda. Claro. Increíble. Y resolvieron un asunto de la alimentación. Ustedes iban a trabajar en una propuesta de alimentación, porque resulta carísimo para los productores. Exactamente. Eso es lo que estamos. Con esta diversificación también de los productores, con la producción de maíz, y ahí viene el maíz amarillo que estamos entrando, la producción de la soya también, la producción de yuca, producción de quequis, que malanga, todo esto. Una diversificación grande que se está haciendo, y ahí se viene trabajando con la gente, porque no es posible estar a punta de concentrados. Sí, sí, sí. Le sale muy costoso. No resulta, ¿verdad? Le resulta, pero no mucho, ¿verdad? No hay mucha ganancia, esa es la realidad. Sí, 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 claro. Porque, por ejemplo, la principal ganancia que tienen ahorita los productores de cerdo es con los cerditos, con los lechones. Por ejemplo, una cerda le da 10 lechones, pero veo que hasta 20, 12, 15. Y esos lechoncitos en tres meses lo están vendiendo a 2.000 Córdoba. ¿Verdad? 2.000 Córdoba. Si fueran 10 lechones a 2.000 Córdoba, son 2.000 por 10, serían 20.000. Y le saca dos en el año, dos partos en el año, digamos, ya es algo. Y si le saca un poco más, pues mejor. Pero sí, para la producción de carne ya es donde la cosa se complica. Hay que buscar, digamos, cómo tener las opciones de producir los alimentos en la propia finca. Y hay posibilidades porque, sembrando, maíz, sorgo, tienen las vaquitas con el suero, la leche, todo eso, ¿verdad? Los guineos, los plátanos, también se utilizan mucho para el consumo de los cerdos. En eso estamos trabajando, ¿verdad? Ayudándole a identificar fuentes de acuerdo a la zona para que allí mismo se produzca lo mayor que se pueda de alimentos. Esto de Rivas, entonces, está dedicado al plátano, la que van ahora en Rivas, la finca, volviendo a la finca. Plátano, ¿verdad? Plátano. Plátano, pero también... Pero también grano básico. Lo grano básico, porque esto no lo podemos quitar, ¿verdad? Porque es seguridad alimentaria. Pero sí, es una zona de plátano muy fuerte que la exportación de plátano es un producto que ha venido creciendo fuertemente. También es una zona de ganadería, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, últimamente, de Rivas casi no se ha dicho, porque, bueno, los plátanos, la caña, que está el ingenio casur, ¿verdad? Pero en eso, pues, no nos hemos metido, porque esto es una empresa, son los ingenios que ya tienen toda su tecnología, tienen todo. Pero sí, con estos otros productos y también con las frutas, es otro producto que estamos impulsando bastante, que eso tiene que ver, digamos, con el ingreso. Y sobre todo que ahí estamos cerca del hermano vecino, que este viene a comprar frutas aquí de Carazo, ahí se lo vienen, en los aguacates, por ejemplo. Ajá, correcto. Se lo vienen a llevar en camiones, aguacate, cítrico, de todo, producto de parra, maracuyá, papaya, todo eso. Entonces, todo eso, y que es zona también frutícola bastante fuerte en Rivas. Cuando uno puede darse cuenta, cuando va para arriba, ya cerca, cuando mira aquellas cantidades de frutas, de papaya, de aguacate, de plátano, sandía, de todo eso ahí. Entonces, esas tecnologías para mejorar, porque son pequeños productores los que están, no son grandes productores que están de aguacates ahí, de papaya, de cítrico, sino que son pequeños productores, enseñándoles, por ejemplo, a injertar, cómo pueden injertar para que ellos mismos estén utilizando buenos materiales, ¿verdad? Y también las tecnologías de manejo. Entonces, esas fincas tienen ese propósito, de acercar la tecnología al productor y también el incremento de las semillas que se requieren, para que un productor, por ejemplo, de arriba no vaya a venir aquí al CENI a buscar, a buscar, o a buscar, digamos, semillas de hortalizas, porque, por ejemplo, el tomate se siembra mucho en estas zonas también, ¿verdad? Y que con buena tecnología da rendimiento y calidades muy buenas en estas zonas, que son zonas secas también. Ahí no es una zona tan seca, ¿verdad? Pero sí hay que hacer, digamos, todo un trabajo para que la calidad sea de lo mejor. Yo le agradezco, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de conversar de estos temas tan sabrosos que son, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y hay toda la comida, todo lo que se produce aquí. Sí, lo que producimos, porque este país tiene la base de su economía, está en el sector agropecuario, en realidad. Y que hemos venido creciendo, creciendo, no nos hemos separado para nada. Y a pesar de que hemos estado en la pandemia, vea, aquí no ha habido retroceso, inclusive ha habido incremento. El frijol, cada vez más, más, más. El café, como ya dije, hemos pasado en estos tiempos. El cacao, lo mismo. Vemos en la producción de los otros, en el arroz, en todo, hemos venido creciendo. Porque hemos utilizado, están utilizando mejores variedades, mejor tecnología, porque ese movimiento que hemos tenido con los productores, en los eventos de congresos que vienen a intercambiar, porque la mejor forma de transmitir conocimiento, tecnología, es entre ellos mismos. Y ahí los ponemos a hacer paneles, ¿verdad? Hacer paneles que exponen sus experiencias, qué es lo que han sacado. Y de ahí viene que se hacen también los arreglos. Y también con esto de la agroinnovación, ya que eso está levantando bastante. La Expo, Feria Expo, ¿verdad? Expo Café, Expo Cacao, en la producción de implementos agrícolas. Ahora aquí se está levantando la producción de implementos. Por ejemplo, aquí ha sido escaso ver, digamos, que los productores tengan acceso a una porreadora de frijol, a una degranadora de maíz. Eso solo del extranjero venía. Ahora aquí ya las están. Las están fabricando. Se están fabricando, sí. Claro, están a pequeña escala, pero ahí vienen. De estos Expo Agro, ahí ya se hacen. El otro día me decía uno de allá de Estelí, mira que ahora estoy sacando una, esta era un material para secar maíz, que se los vienen a encargar desde Chinandega. Me vinieron a, porque hicimos en estas Expo Ciencias, digamos, los hacemos a nivel departamental y tenemos las nacionales y hay premiación también de los ganadores. Esto ha dado muy buen resultado y ahí vamos caminando. Le agradezco, gracias por habernos acompañado. Bueno, igualmente, ¿verdad? Vamos a irnos a la pausa, no se vayan. Tenemos más, ya volvemos. ¡Gracias!